...y Fundación Grupo América difunden distintas actividades solidarias, entre ellas esta que nos va a contar Julián Chabert. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Julián. ¿Cómo te va? Hola Juli. Feliz Día del Padre. Sergio, Noelia, bienvenidos. El gusto de recibirlos en esta nueva quincena. Una campaña solidaria absolutamente importante y grande. 50.000 raciones de comida para los comedores que se van a hacer desde esta empresa que estamos, la empresa La Terre, fábrica recuperada por sus trabajadores. ¿Hasta qué punto será importante esta campaña que Daniel Arroyo, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, habló de esta campaña de esta manera? Tenemos dos pilares. Argentina contra el hambre, potenciar trabajo. Asistencia alimentaria, reconstruir por lado del trabajo. Y en ese plano, sin lugar a dudas, La Terre viene haciendo una tarea fundamental de acompañamiento, de apoyo, de donaciones a comedores y merenderos de productos que van a poder mejorar la cuestión nutricional. Nosotros tenemos un problema de hambre y un problema de malnutrición. Tenemos que mejorar la nutrición. Todo lo que hace La Terre, con compromiso, va en esa dirección. Un verdadero gusto poder acompañarlos en todas sus iniciativas. Ahí lo escuchábamos, Julián, el Ministro. Campaña de importancia nacional. Te decía, 50.000 raciones. ¿Sabés cuánto sale cada plato de alimentos? Si lo hacen los fabricadores, los fabricadores, los trabajadores de las fábricas recuperadas. Miren lo que son estas máquinas. Las tuvieron que recuperar ellos. 10 pesos la ración. 10 pesos el plato de comida para hacer en los comedores. Es impresionante. Jairo, prendeme la máquina, Jairo. Arroz y verduras. Arroz y verduras. Arroz y verduras que se mezclan y que van a parar a un sobre de raciones que esto va a llevar a los comedores. Se hidrata con agua caliente. Gracias, Jairo. Solamente las chicas. Qué lindo cuando se apaga. Las chicas que están trabajando. ¿Qué están haciendo acá, chicas? Buen día. Estamos envasando ahora el guiso de arroz. Venga, que no le veo la cara. ¿Usted salió en la otra nota? Sí, sí. ¿Le gusta salir en la tele, me dicen? Me enfocan a mí, justo acá tengo mis compañeras que están envasando y vamos, o sea, viendo a ver si están, los paquetes vienen su peso y lo vamos controlando. 12 raciones. Permiso. ¿Esto es lo que va a llegar a los comedores? Sí, esto va a llegar a los comedores. También se pueden envasar en más envases más grandes porque en los comedores se usan ollas grandes. Buen trabajo, chicas. Permiso. Voy a hablar con Daniel Saureti, que es el presidente de la Terra, mientras voy a ver todo lo que lleva un plato de arroz. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buenas tardes. Acá muy bien lanzando la campaña racional y muy contento de poder lograr este anillo que tenemos desde hace mucho. Hasta Daniel Arroyo habló de la campaña, evidentemente es grande. Sí, la verdad que sí. Sí, la cooperativa va a poner su infraestructura y su mano de obra totalmente gratis. ¿Ustedes lo van a donar? Exacto. O sea, el trabajo de las chicas es donado. Exacto. Y la infraestructura de la cooperativa. Sobre esta mesa tengo todos los ingredientes que lleva y ya tengo el plato. Arroz con verduras, que es lo que estamos viendo que las chicas están preparando. Contame qué lleva. Bueno, lleva tomate, zanahoria, zapallo, cebolla, ajo. ¿Todo deshidratado? Todo deshidratado, sí. Permiso, voy a oler algo. Esa es zanahoria. Tiene olor a la comida de la casa. Exacto, sí, porque no pierde ninguna propiedad a la zanahoria deshidratada y ningún producto deshidratado. Bueno, orgullosos de este trabajo. Sí, la verdad que sí, muy orgulloso y bueno, y contento de que se pudo lograr. 50.000 raciones pueden ser 5.000 raciones para 10 comedores, pueden tener para un mes de comida. Es mucho. Sí, la verdad que sí, es muchísimo. Sí, bueno, y primero, bueno, la primera estapa de esta, van a ir otras seguramente con otros productos. Bueno, estás en tu casa y decís, ya está, Julián, me convenciste, quiero colaborar. Celeste Lasiar es una de las creadoras de la campaña y nos va a decir, primero, felicitaciones, porque la campaña realmente se ve que tiene un número de raciones muy interesantes. Te van a llegar a muchos comedores. ¿Cómo hago para colaborar? Mira, Julián, es muy fácil participar, podés ingresar a las redes sociales y ahí están todos los detalles de la cuenta bancaria si querés hacerlo a través de transferencia o a través de mercado pago. Es súper fácil y pensá que con solo 10 pesos estamos ayudando a una familia que llegue un plato de comida de un importante valor nutricional. Solamente una fábrica recuperada puede tener ese precio, 10 pesos un plato de comida. 10 pesos un plato de comida con el aporte de todos los trabajadores que han donado su mano de obra y la infraestructura que es muy importante. Así que los invitamos a todos los mendocinos a participar y a jugarse. O Facebook, cualquiera de las dos. Instagram, Facebook y ahí está toda la información bien detallada de participación. Esperamos que se sumen todos para que no sean solo 50.000 raciones, sean muchas más las que podamos donar. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones a los trabajadores y a todos los que forman parte de la cooperativa. Lo último y quizás lo más importante y me tengo que sacar el barbijo. Ya lo hemos hecho esto. Yo lo que les digo es que esto es igual que la comida que hacemos en casa. El arroz es rico, los ingredientes que están acá son ricos, las verduras son ricas. Yo les aseguro, miren que pruebo la comida de los comedores. Esto es de un excelente valor nutricional, es rico y es barato. Juli, déjame agregar, mientras te vemos probar y creemos que está delicioso. Déjame agregar que los 10 pesos que se solicitan por ración es para que los mendocinos que decidimos colaborar, pongamos esos 10 pesos sirven para la materia prima porque todo lo demás la gente de la terra y lo está donando. Su tiempo, la preparación, etcétera. Los 10 pesos son nada más que para comprar los ingredientes. Exactamente, Noelia, es lo que decía el presidente, es solo para los ingredientes. Así que, ¿cuándo has podido comprar un plato de comida para un comedor por 10 pesos? Nunca. Hay que aprovechar esta situación. Lo decimos siempre, no, es donde hay necesidad, hay solidaridad. Así que, es una excelente oportunidad para que colabores con cuántos, con 100, con 500, con mil pesos, pensar que puedes tener hasta 100 raciones de comida con mil pesos. Es algo que vale la pena y yo les aseguro, ya lo hemos estado llevando a los comedores. Funciona, es muy fácil de hacer, solo hay que hidratarlo con agua caliente durante 22 minutos al arroz, se le agrega lo que quieras, tenés menudos de pollo, lo que tenés en ese día en el comedor se lo agregás y tenés un plato de comida muy nutritiva por 10 pesos del plato. Felicitaciones, Julián, a toda la gente que está ahí con vos, que están llevando adelante este interesante proyecto para calmar, para saciar el hambre y ayudar a todos los comedores que lo necesitan. Gracias, Juli, y gracias a todos los que están ahí. Hasta luego. A ustedes, chicos, hasta luego, buen día. Abrazo grande. Chau. Muy amable.